Música 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 Pues Bueno ya seguimos aquí pescando Un rato, ya vas un rato a Yuri Porque ya me cante Y este Y pues ahorita ya van a aventar Miren Os va A ver si se avienta Vente Vamos a ver si quiere de este lado Yuri Aquí Vamos a comprar una amarilla No Viene como una A la ruta Y se vieron que quedaron Y ahí viene Mira Está grande Y abajo ¿Ande más? Ya voy a echar una llana aquí A la llana Ya son más de 20 ¿Qué coge? Ahí ya también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!